Distintas madres, la misma sangre, un caso urbano Hijos de la calle, hijos de la ruina Piales, sub-piales, sub-piales, sub-piales Alas afueras de tu ciudad En un barrio de calenten y te oigo respirar Y te decían que no morías Que tú no sabes y tú te reías Solo me quedan derrotas y problemas Todos lo arreglamos con un balón, nos juega Hemos sentido el calor de cuando hierven las soledas En este vaso de rones, donde naufragan mis penas No pediremos pero no vamos a ser como ellos quisieran Era muy frío, el calor familiar La vida es corta, tienes que escapar Mientras vas buscando algo de verdad Oler la calle, saber que vales Noches largas, sueños caros, drogas baratas Sub-piales Noches largas, sueños caros, drogas baratas Sub-piales Sub-piales Con cara de pocos amigos, un gesto torcido Y con el viento en contra Si fue todo cosa del destino Si lo elegimos, eso ya que importa Nos salimos de nuestro camino Solo aprendimos a vivir sin normas Acostumbrados a ir de lío en lío De siempre tuvimos la mecha bien corta Volvió a salir el sol Y de aquí no se mueve nadie La noche se alargó Solo hay basura en las ciudades Nacimos del dolor Somos los hijos de la calle Los hijos de la ruina, cabrón Distintas madres, la misma sangre Percorrimos los siete mares Nos echaron de todos los bares ¡Argullosos de estar entre Sub-piales! Noches largas, drogas con cara Contigo no van a por Sub-piales Las escaras Todas cortadas Contigo no van a por Sub-piales! 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 Podemos al sol estar entre Sub-piales! Ollos al estar entre Sub-piales! 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 Gracias.